¿Qué onda más? Andamos otra vez en el puerto de la libertad vendiendo, otra vez más adelante están las fichas vendiendo chocos bananos. ¿Hola? Entonces, la dinámica de hoy es diferente a la de la vez pasada porque hoy andan vendiendo chocos bananos carro por carro. Ya se las voy a tratar de enfocar a ver qué onda si las alcanzo, las van a ver y si no pues ni modo. Pero, espero que sí, así que vamos a seguir viendo qué es lo que vamos a hacer todo el día de hoy porque vamos a seguir vendiendo y vamos a proseguir. Así que este es el tráfico de Abaná. Nos vemos dentro de un rato. Aquí andamos ahorita vendiendo quesadillas. Las otras dos a saber que se me hicieron Pero andan los chocos, andan los Así que para que vean, ¿verdad? Que aquí en El Salvador Todos nos rebuscamos Viña Lore, ¿cómo los chocos? A dos horas, a dos horas A dos horas Gracias No, no hay ningún reto Pero si vamos a salir en YouTube, sí A dos horas A dos horas, a dos horas ¿Cuánto pañado? Hay algún reto Tres, vaya Ya solo tres chocos bananos nos quedan Así que terminamos ¿Verdad Lorena? Sí Cada de los tres que estén allá, ¿verdad? Salúden Gracias ¿A cómo a la quesadilla, muchacha? A una cincuenta A una cincuenta la quesadilla Mientras las bichas siguen vendiendo Yo me vine a dar una vuelta por acá Por estos rumbos Para que ustedes vean Qué bonito es nuestro país Así que permítanme Les voy a dar un tour Para que comiencen a conocer Un poco Buenas tardes Miren qué hermosa vista Todo está súper, súper lindo Aquí O sea Ya lo vieron con anterioridad Perdón En el video anterior Pero no les había enfocado La playa de esta manera Así que el día de hoy Se las estoy enfocando Para que no se queden con la gana ¿Verdad? Así que les voy a mostrar un poquito más El puerto A ver Enfoque Uh, no me enfoca Bueno No me enfoca para nada Pero ahí está el puerto Y mucha gente está disfrutando El día de hoy De sus vacaciones Como el día de ayer Pero más tarde Nosotras Vamos a seguir vendiendo Y les voy a volver a mostrar Qué es lo que vamos a estar haciendo Este día ha sido Un poco más divertido Porque sabíamos a qué veníamos Así que ahí está todo Como pueden ver Este restaurante No sé cómo que se llama Pero en el entrar dice Acajutla Y el otro dice La Pema Así que pueden venir Por acá A pasear Un rato Así que también Nos hemos venido a distraer ¿Verdad? No solamente a esto De andar vendiendo Pero tratamos la manera De hacer todo más divertido Y Como pueden observar Allá está la playa Y es un lugar Súper, súper bonito Así que nos vemos A la próxima Dentro de un rato ¿Cómo se llama ese animalito? Este es y lama ¿Lama? Y lama 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 Y ese se hace en sopa En sopa Esto es para la anemia Sirve para la anemia Sirve para mantener alegre El pajarito Bueno pues enfoquemoslo Ya que nos está dando los consejos La vamos a enfocar Esto es como una viagra Mira Vaya para los hombres Que tienen ese tipo de problemas Le sirve para el dolor de cabeza Para el insomnio Ya estáis escuchando ahí ¿Verdad? Para la impotencia Miren Es muy bonita Para la sopa Dice que sirve ¿Verdad? Y para hacer Un consomecito ¿Y a dónde le podemos encontrar a usted? Aquí me puede encontrar Aquí en el puerto de la libertad Aquí en el muello ¿Todos los días está aquí? Todos los días Aquí en la mesa de procesadores ¿Cómo se llama usted? Ángel Aquí pueden encontrar a don Ángel Que les va a recomendar A los hombres que tienen ese cierto problema Cómo pueden cocinar este pescadito ¿Verdad? Cabal Vamos a seguir pasando A ver qué vemos Bueno Muchas gracias Bueno Atre dólares Las puñadas Atre dólares Atre dólares Atre dólares Tienes dos ahí Tienes dos ahí Tienes dos 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 ¿Qué nos cuenta cómo le fue con la venta de las quesadillas y de los chocobananos? Con los chocobananos fue un éxito Ya no igual Con las quesadillas está bien calmada la venta Pero más tarde, ¿o? Dice falta de café eso, ¿eh? Ya cuando quieran comer algo ya estamos Así que vamos a seguir, ¿o? Vamos a seguir Hay que esperar la hora pico La hora del café otra vez para Para no dormirnos La hora pico del café Está bueno ¿Qué andáis? Todavía ando por aquí Ya son como las Las 7 de la noche Y pues hemos estado vendiendo ahí la verdad Y se ha vendido más o menos Eso digo yo He vendido, digo yo solo he estado viendo Pero Les quiero enseñar otra vez Cómo está la situación aquí en este lugar El día Bueno, en el video anterior Les mostré varias cositas Y me preguntaron ¿Qué por qué? ¿Qué por qué no había enseñado lo que estaba vendiendo? Pues ahora creo que se me va a aburrir De ver todo lo que hemos vendido Porque sí, hemos vendido varias cosas Las cuales les estoy mostrando desde el principio del video, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar Cómo está la situación por aquí Y allá está la playa La gente se baña Pero A mí me da cierto miedo Ponerme ahí Porque desde que inician las gradas Acá Hay bastante, bastante piedrita Y me daría miedo La verdad Bajar allá Porque Voy a acercar un poco Para que vean Sí, hay muchas piedras Y hay que tener cuidado Luego por allá Están todos los restaurantes De los que les mencionaba La última vez Y del otro lado Está el puente Del malecón Y bueno pues Ya les voy a enseñar Qué es lo que hemos estado vendiendo Permítanme que ahorita voy Bien Bien Bueno Estaba vendiendo relojes Sombreros Quesadillas ¿Verdad que ya no hay quesadillas? La casa se acaba Estas cuantas quesadillas Pañuelos También Lentes Bonederos Y joyería Bandolera Ah, está Bandolera Ahí está la modelo ¿Cómo es Lore? De mano Bandolera Ahí está la modelo Y allá dice El rótulo Que sería especial Y hemos estado vendiendo Joyería también Y eso ha sido Lo que hemos estado Ah y también Soda, ¿verdad? ¿Qué más Lorena Hemos vendido? Ah, los chocobananos Chocobananos Fueron un éxito Bebidas Cabal Todo, todo estuvo bien Todo ha estado bonito Así que Eso es lo que hemos estado vendiendo Para los que me estuvieron preguntando ¿Qué es lo que vendí la última vez? Pues fue eso Y bueno pues Yo creo que Quiero ver dónde me veo Creo que eso sería todo el día de hoy Espero les haya gustado este video Y si les ha gustado Pueden regalarme un pulgarcito arriba Y si no se han suscrito al canal Pues suscríbanse Porque van a ver Muchos videos más de este tipo Así que nos vemos en el próximo video Y yo me despido desde aquí Desde el Puerta de la Libertad Bye Ya lo termine Miñolores Hola, hola Unas palabras a la cámara ¿Qué vendí la última vez? Ahm Después de un día de éxito ¿A qué? A gastarnos el dinero Les creen ustedes Dicen que después de haber ido a trabajar Hoy tienen un merecido ¿Qué? Gastadera Gastadera Así que nos venimos para dónde El Tunku El Tunku Para el Tunku Para el Tunku Bueno pues Y ¿Qué? ¿Me caí en el fondo? Así que ahorita vamos a dar un tour Chiquitito Solo para despedirnos hoy Así que aquí vamos a terminar El vlog del día de hoy Para que conozcan un poquito más De nuestro querido El Salvador El Tunku ¡Gracias!